Hola, hola gente bonita de Doña Licha ¿Cómo están? ¿Cómo están mis bellas suscriptoras? Suscriptores que ven este canal y que apoyan este canal, ¿verdad? A la familia de tres, porque somos familia de tres, casi la mayoría, ¿verdad? Pues, tres, cuatro veces con mi nieto Cristian Somos los que estamos aquí Van con otro videito más y espero que sea desolado Y no olviden compartir mis videos y dejar tu like Y también de una bañadita, a lo fresquecita, porque aquí creen que ya no tengo la calor Hace mucha calor, niños Hace muchísima calor ya Y en la madrugada se hace frío, como está la cosa, a ver Es que uno se enferma de la gripa o del clima Cada vez está frío, está caliente Yoni, por favor, mi hijo, te voy a quitar el internet, papi, ya estoy grabando Por favor Y este Quiero compartirles algunas cositas por ahí Ahorita quiero hacer un este Voy a asar unos pinzancitos Asaritos Para los que les gustan Los que ya no se han comido No voy a asar unos pinzanes Estaba haciendo una servilleta, pero Dije, me voy a dar una bañadita Que ha sido un calor Y voy a asar unos pinzalitos para estar ellos comiendo, ¿verdad? Les digo, también les quiero compartir Bueno, después les digo Que van a ir a compartir ¿Sí? Pues vamos Eso es lo que les voy A grabar ahorita Bien, aquí tengo ya mis pinzanes Y aquí ya tengo la cacerola Donde lo voy a asar Porque, ¿qué creen? Que mi chef, dice él Cuando quiere, él mismo me dice ¡Má, agrábeme! ¿O más no me va a grabar? Pues ahora no quiso Le dije que me asaron los pinzancitos Y no quiso Todas mis manos limpias, ¿eh? Aquí voy a asar unos pinzancitos Es que asados están más dulces Y más suavecitos A ver Pueden me dejar en su comentario ¿Cuántos de ustedes Han probado estos pinzanes? ¿Cuántos los conocen? Bueno, muchos los conocen por guamuchiles Guamuchiles Ahora me tocó amiazarlos Porque Millón y no Andan malitos Él y ya lo andan malitos De la gripa Le digo Alu, bañate Alu Eso es pura calor Es pura calor esto A ver Quítame Me di mi bañadita Ando bien Fresquecita Pues aquí ya voy Con la segunda Miren Que quedan más suavecitos Y más dulces Y así se ahoga toron Y ya no se atoran Pero esos pinzanes Están dulces Y ya se ahoga Están mucho más A ver Ya como otras dos Dos este Sartenadas más Otra vez Pues vean Mi chuladita Mis pinzanes Quemados Asados Y ya todo Bien sabroso Ahí están ¿Gustan? Vean Mis pinzanes Asaditos Pues mi chulada Ya terminaron Mis pinzanes Gracias a Dios Y pues A ver Se ve mucho La creada Aquí vamos Con otro videito Otra vez más Para toda mi chulada Si quieren que siga Siguiendo videos Diario ¿Verdad? Yo dije a lo mejor Pues ya no se enfadé Diario 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 Y diario Es como si me llegan De comer a mi pipole Todos los días Nada se crean Este Pues aquí estoy Vamos a Les voy a compartir Lo que vamos a comer Lo que vamos a comer El día de hoy Pues me quiero hacer Unos frijolitos Con unos chiles Este Jalapeño Lo estoy asando Para hacer Unas rajitas Con cebolla Y orégano Y unos chicharrositos Que me encargué El día domingo Con eso vamos A comer Primeramente Dios Pero quiero compartirlo Con ustedes Corazones bellos Vamos a trabajar Niña Aquí tengo Mis chilitos Asando Le vamos a pedir A algo Que me dicen Los frijoles O a Yoni A ver quién Porque yo no Alcanzo Niña Yo no alcanzo A machucar Los frijolitos Y aquí me estoy Asando unos chilitos Para hacernos En rajitas Con cebolla Y este Orégano Acompañados Con los frijolitos Ahí está Voy a lavar La cazuela Para Que me dicen Los frijoles Pero son poquitos Miren Mi gente bonita La cantidad De frijoles Que vamos a guisar Yo pensé Que había hartos Pero son bien poquitos Pero es que no se alcanza Para Para comer Y después Hago otra comida Este Pero ahí está La cantidad Iba a lavar La cazuela Para guisar La cazuela Pero bueno Que me voy bien Quedando un poquito Porque voy a guisar Aquí En esta cacerola Vamos a ver Mis chilitos Y le falta poquito Que estén bien asaditos Para que se dejen pelar Es más que le doy Mis quemadas Están calientes Esto Así ya se me pasó La pura cascarita Aquí la pura cascarita El puro pellejito Miren la cantidad De hecho que poquito Es el agua Y luego que se acabe ¿Verdad? Así yo Pues aquí me vine Cortando limones Los limoncitos Para Echarle mis chilitos Pero Ahí miro limón Ahí adentro Pero estoy como el peor Que la luna Les he dicho Está bonito Para ver como lo agarro Ya se me dio Donde lo vi ¿A dónde? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Ya se me perdió A ver si me escuchan Porque puede estar Con un serucho Ya se me perdió limón ¿Ustedes creen? Y ya tiene plaga Miren Esta es plaga Espiojo blanco No lo había visto yo Voy a tener que comprar Un líquido Para que alguien Me lo Me lo fumigue Se me perdió limón A mi chulada Que yo había visto Y está bonito El limón Que yo quería cortar Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está A ver si le voy a llegar Déjame ver Me acerco un poquito más A ver si le llego Uy Tiene otra plaga Mi limoncito Aquí está Ya le llegué Miren Ahí está Ya corté tres ¿Para qué voy a cortar tantos? Tres limoncitos No pues no había visto bien Este palito yo Voy a tener que Comprar líquido Porque en verdad Porque en verdad Que tiene Harto Harto piojo Miren Ahí está otra ¿Dónde está? Que no la veo Ahí Piojo blanco Que jode las Miren Tiene bastante Y luego hay Harto limoncito Chiquito Miren Harto limoncito Digo que Que hay chiquititos Hay medianos Hay grandes Y aquí tengo Mi plantita Con hartas flores Voy a A bajar en la tarde Cortándonos Para mi virgencita Y como yo digo No le falta el agua Ahí al Al limón Pues Está bien bonito Y huelen bien hermoso Huelen bien bonito ¿Eh? Bonito bonito Que huele Hoy ya tengo otra igual Pero no No tiene nada De De flores Ni pitoncitas Ay huelen bien bonito Ahí ya su limón Que todavía no está bueno Bastante limón Que tiene el palito Ya buscándolo bien Contraste Si sacamos Un medio tambo Poniendo Se uno bien Aquí ya tengo listos Mis Chiquitos Con la cebolla Voy a poner Su limoncito Ay Para sacar El antojo Más A todas las que Les gustan Mis Mis comiditas Les digo Que nunca es bueno Decir ¿Qué vamos a comer Mañana? Eso me lo enseñó Una señora En Kutzamala Cuando yo vivía allá Que nunca Debe uno De preocuparse ¿Qué va a comer Al otro día? Porque Diosito Diosito Es el que nos Socorre el pan De cada día Y le dejé un palito Aquí Entonces Tengo unos pales Ahí también Dije a John Ella que lo rebanara Pero no rebanó Nada ¿Qué más? Agradecida Con mi padre Lindo Que no nos falta El pan De cada día Y que ninguna Familia Le falte Su comidita Yo sé que Diosito No deja morir A nadie Dice el dicho Dios aprieta Pero no ahorca Ya ven Yo a veces Cuando no tengo Me hago mi Mi chito de cebolla Si tengo chile guajillo Ay me he tardido Ay Ay Tengo una cortada Ahí Me parecía Si la tengo Miren Y no me dije Por razón Me está doliendo Vamos a poner Esos alita Dios mucha Y ahora si Falta el orégano Falta el orégano ¿Cuántas de ustedes Han hecho esto? Un poquito Oégano Un poquito Porque Allá Mi chula Patricia Joaquín Mi chula Margarita Macedo Y todas Todas Mis chuladas Que les gustan Mis Mis comidas Están Están echando ganas A seguir subiendo Mis videitos Diaría De compartirles Lo que Lo que hago Porque estaba Apurada Con mi servilleta Pero dije No Ya voy a poner A hacer el almuerzo Porque ya está Pues esto es todo Ya Vamos a ver Las tortillitas Que lleguen Ya están los frijoles No se les antoja Mis chuladas Ahí está Bien De hecho ya Acabé Ya nada más De que vengan Las tortillitas Para comer Pues vengasen A comer Con nosotros Les digo Muchos dicen Pobremente Pero no Yo no voy a decir Pobremente Porque Gracias a Dios Miren Aquí me estoy Echando mis Chilitos Pero ya me volaron Todas las cebollas Guaches Guaches Se van Todas mis cebollitas Guaches Carajos ¿Eh? Ahí está Los que no les gustan Picoso ¿Cómo la ven? A ver tu plato Johnny Quita la mano Ah Dicen que no he hecho La cebolla Con una cano Ay A ver tu mamá Miren No pican Están tiernos Echate cebollitas Si quieran Mira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué rompieron La bolsa? Ay guachitos De veras Por la flojera Ah Por la flojera Un chaboncito Aquí atravesadito Y miren Ya ves Ya le echó No pican papá Qué bonito Ya quitamos El mantel Que teníamos Todo mordido Se pasa Raspándole Al mantel Ya lo echó De hecho A perder El rojo Tú el mantel Lo al otro rojo Ya lo quitamos Te vas arañándolo ¿Yo? Sí tú Ni moque yo No, yo no Ahora Y pues vean Mi gente Esto no es pobremente Es bendición De Dios Venga Vamos a comer Les comparto Mi comidita Se acababan Todos los frijolitos Yo pensé Que mi nieto Que dice No iba a venir Como que Luego le Le llamo A su mamá Que me lo mando Para que coma Con nosotros Pero qué bueno Que llegó Familia de De cuatro ¿Qué es eso? Mamá Hace un saludo gusano Hace un saludo gusano O un saludo gusano Ahí está Aló Qué bonita Miren mis nietos Bien guapos Neneños Anda mal Está gripienta Cato Ya que todavía no comes Chicharroncitos Porque si lo Y eso en chile verde No se lo comen Las chuladas No se lo comen Que porque está aguado Se pone muy aguado Que verdad Pues si va a ser Guacamole Pero mejor Me hicimos chile Así con frijolitos Pues provechito Para todos Los que coman Cuando vean Este videito Bueno Mi chulada Ya terminamos De almorzar Ya mis niñas Están ahí Con Su celular Un rato Miren Ahí están Ayer les quería compartir Les quería grabar Pero el señor No quieres que lo grabara Venía con su esposa El día de ayer Me Me vinieron A tejer Estos sillones Ya que estos sillones Están en su recuerdo De mi padre Verdad Ya los tenía por allá No tenían lazo Ya bueno Entonces Me tejieron uno Y te lo digo Los demás Uno Ah pues este es el que Ah no Ese no es el Mío No Ese Ese Este que tiene Halo Mi papá Cuando me operaron De la bicicla Él este Me lo mandó A hacer especialmente Para mí Miren Me mandó soldar Otras varillas Para que estuviera Más alto Pues ya que yo Estaba operada Y pues Mi hija Licha Navegaba mucho Conmigo Para pasarme Al sillón Y Volverme a levantar Verdad Entonces sillón Especialmente Mi papá Mi papá Lo mandó Le mandó Adaptar Otras varillitas Ahí Para mí Para que estuviera Más alto Mientras Ahí lo mandé También me lo Vieron a tejer Aquí Pero Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué les cuenta Un tarot chiquito? Este Son dos Y yo les digo El otro Lo saca Este Está chiquito Me dijo un señor Un día Regálame ese sillón La base Le dije No Están bien caros Y también este Pero este es de Este es el mes ¿Usted cree que voy a poder Sentar ahí? Entonces un día Yo le pregunté al señor Que me Me tejió los sillones Mijos Por favor Estoy grabando Mijos Por favor Entonces le digo Este silloncito Se lo encontraron Creo a mis niños Me parece Y lo maleteje Una vez Y otra vez Saben que todo se acaba Todo por servir se acaba Dice O sea Dana Todo por servir se acaba Entonces este Pues como él me ha dicho Que a cien pesos Pues a mí Y se va a decirle Que me tejiera uno Que era el mío Que yo quería usar Johnny por favor Hijo Por favor Te voy a quitar Internet Johnny Ajá Entonces te dije No pues Le digo a yo Atayota dale el otro Le dije yo ¿Verdad? Y si se lo llevó Entonces yo ¿Cuánto va a ser? Le dije yo Porque Pues le dije Tráeme el lazo Tú vas a Vienes de para acá abajo Yo pasaba el derrama Y comprame aquí Y me del lazo Y si me lo trago Y una sandía Que yo le debía Le digo ¿Cuánto va a ser Este De los sillones? Dice Son este Me dijo su esposa Dice Son 500 de los puros sillones De la tejida Y si le dije yo ¿Cuánto va a ser? Dice su esposa Son 500 500 Y aparte del lazo Tanto Acaso es que Le pagué 840 840 Pues el lazo Que yo le dije Que lo traje De ahí los sillones 500 ¿Ustedes creen? Y todavía me dicen Oh Dice ¿Cuánto dinero Me voy a llevar? ¿Cuánto dinero? No me quedé con la gana De decirle Delante su esposa Le dije No pues le digo Pues tú me dices Que siempre Me va a cobrar Le dije Por cada sillón Le voy a dar la cara Pues espérenme Ahora sí Ya le di la cara Sí le digo yo Entonces le dije Digo Acuérdate que tú me dijiste Que 100 pesos Cada sillón Y mi y su esposa No Dicen Que ya todo está bien caro Que allá En mi casa La cobramos a 200 Hasta allá Nos lo llevan Dicen De aquí estamos Viniendo la gasolina Está cara Nunca te pueden Gastar la gasolina Pero bueno Y la sabía Que le veía yo Pero la tejida Me salió Bien Oye Digo ya Doninas Digo Mijos Piden las cosas No estén Subiéndose al sillón Y pónganle el pie Ahí Abran el pie Jalando el lazo Porque ya vieron ¿Cuánto me cobraron? Ah pero para eso Me dice la señora Ay dice Es una servilleta Lo sacas Digo Qué fácil Le dije Pasé una servilleta Acá Nico Le dije yo Es que él así Me había dicho Que así Miente Entonces Él me ha dicho Que así Yo le llamé Que viniera Pero pues Su mujer le dijo Doscientos Se quedó Y ya Qué más Tenía que pagar Tenía que pagar Pero después Por otra vez Ya sabe Ya sabe Ya por ahí Tengo otro Y tengo una silla A ver si Pasa Los sillones Para decirle Que me los tengan Ahí tengo lazo Me quedó lazo Muchísimas gracias De todas Por su apoyo Gracias Gracias a las que Las que quieren Que yo suba El video Diario Dejo este video Muchas gracias Gracias por ver Mis videos Desde el principio Hasta el final Gracias por tomar El tiempo De comentarme Decirme Hola Si a veces Yo no les contesto Así es Porque pues Ya el video Que me llamo Mucho aquí Mis ojos Me lloran Pero preguntas Que me hagan Saben que yo Se las contesto ¡Salté! Yo les contesto Las preguntas ¿Verdad? Pueden hacerme Alguna pregunta Ya les dije Tocante a mí Tocante a mi familia Tocante a tus canales A ver Y pues Que Dios La bendiga Hoy Mañana Y siempre Que se me tenga Salir Lo más importante Trabajo ¿Verdad? Yo le digo A mi niña Si esta comida Que comemos No es pobre Hay que darle Gracias a Dios Que no son Un plato de comida En la mesa Entonces Nunca hay que decir ¿Con qué vamos A comer mañana? ¿Con qué? El conquerio Si te lo mejor De otro día ¿Verdad? Ya estoy hablando De maya Cuídense mucho Mis chuladas Bye 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 Adiós No olviden Suscribirse al canal No olviden No olviden Dejar su like Compartar mis videos Para que este canal Crezca Ahora si Nos quiero Y a mi Gracias ¡Suscríbete!